Hola a todos y bienvenidos a Vuelta Nueva Canales Estamos aquí una vez más en un revisado de una casa Minecraftiana Creo que es el revisado número 17 de casas Minecraftianas y tal Este caso sería una casa muy simple que genera los ojos de esta araña que está por allá Con oscuridad Estamos en un desierto, por eso se generan tantos ojos y tal A ver, pero... Creo que por aquí tengo guardada ¿Dónde tengo guardado? Donde tengo las... Mis armas Pues no tengo ni idea Es que quería matar a esta araña pero bueno Esto se lo voy a poner en paz y tal Si, si, si La casa es esa Es una casa... Creo que se llama casa simple del desierto y tal Osea es prácticamente hecha con recursos Muy, muy sencillos Está muy pequeña la casa y tal Pero la verdad es que mola bastante porque... Voy a traer porque... Aquí empezamos con dos puertas Parece que sí simétricas Bueno, más o menos Y tal Y entonces entras por aquí Arenisca runica Esta se hace con dos slabs de arenisca normales Ya Ok, aquí habría cuatro camas Este... Osea por ejemplo si estás jugando o no sé con alguien más y tal Y necesitas construir... Osea que acabas de empezar el mundo Este... En una serie y necesitas construir pues una casa rápido Pues... Haces esto y tal Me acaba de tronar en Minecraft Me acaba de tronar en Minecraft Que genial está eso Si... Y por aquí... Osea esto sirve como ventanas realmente Porque tú te puedes asomar por aquí Pero un mob no te puede hacer daño Ni tú le puedes hacer daño a un mob Y esto está genial Esto... Bueno aquí... Por aquí sí te pueden hacer daño Pero entonces me hace genial Voy a hacer esto de noche Porque... Estaba de noche el mundo cuando recibió un PC Este... La verdad esto mola Aquí hay dos hornos Yunkes... No sé por qué hay dos yunkes Pero bueno... Una mesa de trabajo Cofre sin nada Cofre sin nada y tal Por aquí tendríamos una mesa de encantamientos Que... Es que la verdad está muy bien adecuado Ajá Por ejemplo tú por aquí te asumas Incluso si tuvieras un arco Por aquí podrías este... Pues atacar... Osea algún arquero y tal Ta 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 Ok... Ya vio... Esto sumas por aquí... Y tal... Y le das... Y tal... Este... No sé... La verdad está muy bien optimizado esto Este... No sé... Añá... Voy a ver si yo... A ver... Es que... Debería... Andar este arco... Andar este arco... A ver... A ver... A ver... Y romper la infinidad... Pero es que yo necesito... Ay... Ya sé que estoy haciendo más largo esto... Pero es que... Quiero un arco con aspecto indio... A ver... Ok... 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 Quiero romper la infinidad... Poder 2... Fuego... Ok... 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 Quiero uno con aspecto indio... Bien... De hecho con este fuego... Pues de ahí creo que lo puedo juntar... A ver... Junque... Por aquí... Junto este y este... Tengo este... Tengo este... Junto este con este... Tengo este... Después junto este con este... Tengo esto... Después junto este con este... Tengo esto... No... Solo fue uno... Y tal... Igual creo que con esto ya estaría... Esto es un esqueleto... Bueno... Cabe destacar que no se ve... Porque está lloviendo... O sea... No está lloviendo en el desierto... Pero de todas maneras... Se ve poca visibilidad en el desierto... Si llueve de todas maneras... Y ahora se ve mucho más visible... Que genial se ve... De hecho... Siempre he escuchado que dicen... Que en el desierto... El cielo se ve mejor... Tal... Obviamente no es el cielo... Este no es el desierto de Minecraft... Pero igual... Aquí se ve bien... Porque prácticamente no hay ninguna denominación... Solo la caseta... Y eso... O sea... Si tú te vienes para acá... Y haces de noche completamente... Es que se ve bastante genial... La luz de la noche... Esta araña que va a morirse... Como si le doy... Y es arquero... Y ya... Si hago este... Si pongo... Aquí estoy yo... Pues se ve mucho más... Como empañado todo... Y más oscuro... Y tal... Bien pues prácticamente... Esto sería todo el revisar... Les voy a dejar en la descripción... El link de descarga... Para que se descargue el mapa... Que la verdad... No es... Ay Dios... No es de las mejores cosas... La verdad... Pero... Pero... Pero mola como lo hacen... Si le quito esto... No es esto... No es esto... Le debería quitar... El techo... Si... Ahí con el techo... Ok... Creo que... Esto va así... Pues esto... Aquí ya estoy... Aquí debajo... Es que... Podrías construir algo más... Así como un extra... Por ejemplo aquí... Empezar a construir hacia abajo... Y tal... Así para tener una casa... Supuestamente pequeña... Pero por debajo... Que esté super grande... Y tal... Bien pues... Este... Esto lo voy a dejar a su consideración... Eso sería todo... Y nos vemos en el siguiente gameplay... Revisado Noticias... Y adiós... Este es el frente de la casa... Me voy a tomar la captura de la montaña... Solo agosto de noche... Eh... Bueno... Podría hacer más para atrás... Adiós...